La cifra de personas fallecidas en Surfside se elevó a 94, mientras que el operativo de búsqueda y recuperación de cuerpos se vio interrumpido por el mal tiempo de esta mañana. Victoria Joseph desde el lugar de la tragedia tiene los últimos detalles. Las malas condiciones del tiempo obligaron a los rescatistas a salir temporalmente de las ruinas del Champlain Tower South. Este lunes el número de fallecidos por el colapso del condominio aumentó a 94, 83 han sido identificados y otras 22 personas permanecen potencialmente desaparecidas. La alcaldesa Daniela Levín Cava informó que la policía y los médicos forenses continúan trabajando las 24 horas del día para identificar a las víctimas. Sin embargo, el proceso se ha vuelto más difícil a medida que pasa el tiempo, ya que en este punto se están recuperando restos humanos. Nuestra búsqueda y recuperación continuó durante el último periodo operativo con algunas breves interrupciones debido a rayos. Sin embargo, nuestro equipo continúa trabajando tan diligentemente como siempre para avanzar en el colapso, recuperar los restos y llevar al cierre a las familias lo más rápido posible. Sorteando todos los obstáculos, las cuadrillas han podido llegar al nivel del suelo en al menos una de las nueve zonas en las que están trabajando. Estamos mucho más cerca ya de finalizar en cuanto a la búsqueda de personas o de restos humanos. Y esta parte, aunque es bien difícil, yo sé que es una de las partes más importantes debido a que los familiares necesitan este cierre. Y lo entendemos muy bien, lo tenemos muy claro, que para nosotros ese ha sido siempre el objetivo principal. Las autoridades informaron que no hay una fecha definida de cuándo terminará el operativo. Indicaron que la recuperación del total de víctimas podría tardar otras semanas. Estamos bajando los pisos que podemos revisar en el momento. No tenemos una fecha fija para terminar el proceso, pero esperamos dentro de 14 días más o menos, pero no podemos decir nada fijo en el momento. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph.